Sí, estamos en un convenio con el Banco de Seguros del Estado donde el objetivo será seguir promocionando la movilidad eléctrica, movilidad eléctrica que ya viene siendo una realidad en todo el país. En este caso, UTE instalará a su costo puntos de carga de vehículos eléctricos en instalaciones del Banco de Seguros, que el Banco de Seguros determinará tanto en oficinas de Montevideo como en el interior del país. Y por otra parte, el Banco de Seguros a los usuarios de su propia cartera les ofrecerá, en aquellos que tengan vehículo eléctrico, descuentos adicionales a los descuentos que hasta el momento existían. Van a ser descuentos que, según la determinación que están realizando, serán en el orden del 17% en total a los seguros dedicados a lo que es vehículos eléctricos. ¿Qué tipo de cargadores son? Porque los usuarios básicamente se preocupan en los tiempos de carga, que no son supercharces, son cargadores, pero también de carga rápida, ¿no? Sí, vamos a estar instalando, en todo el país en este momento están llegando cargadores de continua, que son cargadores rápidos, aquellos que en unos 20 minutos te hacen una carga de hasta el 80% de la batería. A nivel nacional, vamos a disponer a fin de este año de 30 esos cargadores y el año que viene llegarán 70 más. O sea que la flota podrá tener un acceso a carga rápida de unos 100 cargadores en todo el país, a los que se suman unos 200 que estarán instalados, que su carga ya lleva unas 5 o 6 horas para completar la misma. Ya tenemos estudios de lo que se viene, porque esto realmente se viene, ¿no? Hay marcas que están marcando tendencia y que todo el público uruguayo está ya poniéndole la atención y el ojo. Sí, es así, lo estamos viendo en los distintos medios y también en lo que es, bueno, el registro de los vehículos eléctricos e híbridos, enchufables que están ingresando en el país y vemos que año a año se está duplicando el ingreso al país y año a año también se está duplicando el uso de energía eléctrica. Hay que tener en cuenta que la promoción que hace UTE no es solo con la instalación de la ruta eléctrica a nivel nacional, sino también con las tarifas, en particular las tarifas inteligentes, la triple horario, que en el horario entre las 0 y 7 de la mañana tiene un valor mucho más bajo que el que es habitual. Entonces eso implica que la comparación para el mismo recorrido de kilómetros entre un vehículo eléctrico y una combustión sea de 8 a 1. El ahorro es de 8 a 1, al que se suma también el ahorro en lo que es el mantenimiento en sí por ser la mecánica del vehículo más sencilla. Por lo tanto, en el marco de este convenio del día de hoy también es una buena noticia que para aquellos usuarios del Banco de Seguros tendrán un descuento promocional del orden del 17% en lo que es su factura. Felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias y rescatamos aquí, como lo ha hecho el Presidente y Vicepresidente del Banco de Seguros, el trabajo interinstitucional, el trabajo entre las empresas públicas con el objetivo de dar un mejor servicio y calidad de vida a todos los uruguayos. Gracias. Gracias.